¡Hílder Ortiz! Y muy buena moza, como Celentina, como Celentina El maldito celular, y el maldito celular Me va a dejar sin pareja, me va a dejar sin pareja Cuando la trampa me llama, cuando la moza me llama Mi mujer para la oreja, mi mujer para la oreja ¿Qué te dice compadre, qué te dice? ¡Hílder Ortiz! ¡Aleí Cruz! ¡Sobrilla Villanueva! ¡Qué linda Ortiz! ¡Ya viene la chiche cacho! ¡Ya viene, ya viene! Tomando, tomando, bailando, gozando Mi mujer siempre me dice, mi mujer siempre me dice Vamos cero el maldicio, vamos cero el maldicio Yo dije como lo sabe, yo dije como lo sabe Mi celular me ha jaqueado, mi celular me ha jaqueado Yo le digo a mi mujer, de enero triste es normal Con la lodo no voy a pasar, al lindo mi carnaval ¡Déme! Yo le digo a mi mujer, de enero triste es normal Con la lodo no voy a pasar, al lindo mi carnaval ¡Déme! ¡Déme! A ver si es recomendable tener dos citas por si acaso Yo le digo a mi mujer, de enero triste es normal Con la lodo no voy a pasar, al lindo mi carnaval ¡Déme! Yo le digo a mi mujer, de enero triste es normal Con la lodo no voy a pasar, al lindo mi carnaval ¡Déme! ¡Déme!